Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Que no estás sola, por eso digo aloha. Divertida de manejar, vayas a donde vayas. La primera CR-V Hybrid con tracción integral estándar. El vehículo utilitario crossover de mejor venta en la última década, ahora en híbrido. De Honda. De Honda.